Atención Car Captors, tenemos una noticia de último minuto y esta tiene relación con el final del manga de Car Captor Sakura Clear Card. Llegó el momento de hablar de esto que tanto esperábamos, pero al mismo tiempo que tanto queríamos retrasar a lo largo del tiempo, pero bueno, era algo que nosotros ya teníamos más o menos en mente por la historia y cómo es que está yendo la trama, aunque escucharlo de Nanase Okawa, una de las responsables de esta historia y miembro de Clamp, es completamente diferente y por supuesto nos genera sentimientos encontrados. Estoy reflexionando sobre este tema mientras hablo, de hecho no tengo guión en esta oportunidad, pero no quiero olvidarme de saludarlos por el nuevo año. ¡Feliz 2022 para todos! Espero que este nuevo año, que ya es una realidad, nos traiga muchas satisfacciones, pero mientras tanto sigamos esforzándonos. Ahora sí, pasemos con el chisme. Hace algunos meses atrás les comenté que Clamp estaba realizando una serie de transmisiones en vivo, tanto en YouTube como en Twitter, los llamados Twitter Spaces, y esta iniciativa se convirtió en un hábito frecuente para Clamp, pero sobre todo para Nanase Okawa, que también tiene cuenta en Twitter, y les dejo los enlaces en la cajita de descripción. Pero bueno, yo la verdad no siempre estaba presente, además de que solo escuchaba, pero no entendía la mayoría de los contenidos, pero afortunadamente los fans japoneses de Clamp, y al mismo tiempo algunos fans internacionales, de América en particular, que pueden entender japonés y traducir y hacer algunos reportes. Entre ellos yo destaco principalmente a Chiviyuto, por ejemplo, que está en Brasil y tiene un blog bastante conocido, y además a Cinzia, que está en Italia y que además domina el japonés, por lo que siempre nos trae muchos reportes al inglés, y bueno, yo les puedo ayudar con las traducciones al español. Así que en esta oportunidad, nuevamente me estoy basando en los reportes de los amigos de Japón, que han compartido en Twitter con el hashtag de esta transmisión, y también en los reportes en inglés que nos deja Cinzia y Chiviyuto. Los enlaces a sus respectivas cuentas los tienen en la cajita de descripción. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Nanase Okawa en este Twitter Space de fin de año, que convocó, por cierto, a más de 100 oyentes desde los primeros minutos? Y como pueden ver en imágenes, el nombre de Cardcaptor Sakura Clear Card en japonés comenzó a incrementar sus menciones a partir de las 7 de la mañana, hora Perú, y esto es algo que tiene relación directa con lo que comenzó a mencionar la Sensei. Clear Card al menos tuvo dos menciones en estos minutos del Space, y lo primero que dijo Sensei fue que la historia de Clear Card se acelera acercándose al final, y el contexto en particular era relacionado a lo que vendrá en el 2022, con respecto, por supuesto, a las obras de Clamp, que tienen varios proyectos todavía en trabajo, y esto entonces nos permite sacar quizás una deducción, y es que Clear Card terminaría en el 2022. La segunda mención llegó a los pocos minutos como una reconfirmación, y en esta oportunidad Okawa dijo lo siguiente, Creo que los lectores del manga ya se dieron cuenta, pero a partir de ahora la historia de Clear Card realmente se dirige hacia el final. Creo que ahora mismo Sakura está más nerviosa que cualquier otra persona, pero ella y Shaoran van a dar lo mejor en la obra de teatro que fue escrita por Naoko, y que está por empezar, así que espero que puedan seguir esta historia. Y pues es así como tenemos la reconfirmación de lo que dijo Okawa, y la verdad es que les contaba que esto genera sentimientos encontrados, por lo menos para mí, no sé qué piensan ustedes. Por un lado, yo ya obviamente les conté en varios videos atrás que sentía que sí se venía el final, pero no inmediatamente como hemos podido ver, y lo otro es que por otro lado cuando llegue ese final, pues ¿qué tenemos? No tenemos todavía una confirmación del anime, aunque les quiero trabajar un video sobre unas señales en especial que nos podrían llevar a que sí tendremos una muy buena noticia para el 2022, pero ya saben, confirmación, así tal cual, todavía en este minuto en el que estoy grabando, no hay. Entonces, la pregunta que nos queda es ¿cuándo específicamente acabará Clear Card? Y yo la verdad no creo que en esta oportunidad nos dejen únicamente con el cierre de la obra de teatro, yo creo que esta vez podrían atreverse a un poco más y avanzar hacia una especie de epílogo en el que ojalá, ojalá tengamos a Sakura un poco más grande, pero de otro modo igual al menos tendremos un semestre y eso, yo creo que por lo menos todo el año para poder concluir esta historia como merece. Y eso significaría en volúmenes quizás 14, la verdad no estoy muy segura, los cálculos por allí me fallan a veces, son 4 o 5 capítulos por volumen, y ahora vamos a tener una historia corta, por lo que nuevamente se está retrasando el capítulo 60 hasta marzo, fines de febrero probablemente, pero probablemente ya no debería haber dudas de que en el 2022 sí concluiría la historia de Sakura, al menos el clímax, ¿verdad? Al menos esa parte que tiene los momentos tan esperados de la historia. Y pues amigos, ese era el gran chisme que quería compartirles lo más rápido que pudiera, y lo otro es que hay una tienda oficial de Clamp ahora en Tokio, en particular en la Torre de Tokio, imagínense el lugar todavía perfecto para eso. Y hay algunas fotos que les estoy compartiendo ahora, pero les voy a dar más detalles en un siguiente video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero nuevamente que el 2022 sea perfecto para ustedes y para nosotros, los fans de Cardcaptor Sakura, soñemos con una nueva temporada muy pronto, con el doblaje y mucho, mucho más. Muchísimas gracias de nuevo y cuídense, nos vemos muy pronto.